2 metros no hace daño nada, es que yo tengo de 2 metros dipolo y una direccional grande, una TH3 MK3 y la emisora que tengo es la FT901 DM la YASU FT7B la NDI HSM 400 y dos walkies de 2 metros, de la casa Somercat, no, YASU ya eso, tenía buenas emisoras, un rotor un medidor de ondas estacionarias pero una fuente de alimentación de 50 amperios y también tenía una batería que cuando se iba la luz seguía trabajando con la batería de FIACH yo tenía una una habitación bueno, si tú llegas a ver mi cuarto en la Cruz del Señor con las emisoras apagaba la luz, aquello parecía el cuadro de un avión, de noche precioso, ni pocas fotos mandé yo cuando hacíamos los DX por interés, por la emisora ¿qué ha hecho? yo con la direccional llegué a hacer un contacto solo y después se me fue ¿sí? Vienan yo por Vienan no llegué pero Australia Italia Francia Rusia Inglaterra también tuve contacto bastante Inglaterra también pero lo mío era ustedes se llaman contactos DX yo me metí la larga distancia yo tenía una de 11 metros pero tenía los 10 metros también ah, yo también yo también tenía los 10 metros con la Galaxy Júpiter ah, la de el móvil la Galaxy Júpiter la Saturno no, no de base de base y aquí tenía una ya es de móvil me la robaron la dejaste en todo el coche no no, la tenía así, así quitaba esto ahí se abría la quitaba ahí esto y era una quitaba yo la tapa y la tenía escondida la tapa ah, Dios pero alguien se dio cuenta y te la ¿qué dices? porque mi hijo se fue de acampada para La Palma el sábado a ver el sábado y el domingo y tus hijos te hacen eso y el sábado por la noche que mi hijo se fue para La Palma fue cuando viste el día siguiente echaste en falta la no me rompieron un cristal del coche ni nada tenía tenía copia de llave tenía llave y todo joder y eso fue un conocido y eso es que mi hijo lo cogió la llave se la llevó a un tipo tú guay la coge y ya está claro a lo largo que un hijo haga es un padre manda huevo entonces 80 euros me parece o 80 y pico euros 100 y pico mil pesetas como una emisora de esas 15 o 20 mil pesetas 15 o 20 mil pesetas valían yo me acuerdo valían valían más yo digo de segunda mano segunda mano de fábrica yo me acuerdo una en 45 mil pesetas y eran buenas buenas yo tuve los 11 metros bastante tiempo yo los 11 metros era XP Magus 777 yo tuve una también tuve una Amazon buena emisora yo tuve una que tenía todos los mandos en el micro cambio de canal todo todo volumen todo todo como se llamaba eso para ocultar el ruido de fondo no 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 era un botón que le daba el escuel el escuel que quitaba el escuel y se oía shhh y ponía el escuel y solamente se activaba cuando alguien hablaba una bozada pero eso después con los ordenadores se acabó si ya todo el mundo está hasta los mismos radioaficionados con esto de los ordenadores ya si había un pibe aquí un chico eco alfa mira por aquí por esta zona hay un tío esto es ya Pedro Álvarez por lo menos por aquí está mira te digo ahora en qué casa es sé que la parada guagua era aquí dentro creo que es aquí aquí es el tío tiene yo lo envidio el mejor simulador de vuelo del mundo es una cabina y ves las pantallas como si estuvieras volando de verdad una gozada inocencia una gozada una gozada el tío tiene ahí un simulador de vuelo que una vez salió por televisión Dios que envidia me dio muy grande por lo que me encanta a mí los simuladores de vuelo mi madre un chico que eco alfa aquí de la laguna a ver si ya fui a la casa a ver ven por aquí tal montón de emisoras no se metió con un ordenador hace contacto con ordenador y no sé qué con ordenador a ver si también se puede ya con ordenador y últimamente últimamente cogía tu cómo era a ver cómo era cogía la cámara de vídeo así la conectaba y te veían si podía hacer contacto por metro o no sé qué frecuencia o de caméstica y tal bomba y hacía televisión en tu casa pero claro no había lo que hay ahora no lo que hay de internet de ordenador nada nosotros hacíamos manual todo mira tú ve aquella casa arriba con las piedras y el pegado ahí le puse una instalación de teléfono no ve lo que lo que sufrí yo poniendo la cometida la misma el sacarse ahí arriba la última me acuerdo por ahí estuve yo trabajando mira que yo tuve años metido en esto y ahora está ahí a duras penas a duras penas mira Pedro Álvarez aquí aquí hay una estación de teléfono una estación telefónica chiquitita se abre con llave que tal le puso la señal en nota cada uno conduce como quiere tenemos que estar con los ojos abiertos en la carretera yo lo vi pero es que debía haber puesto la señal debía haber puesto la señal 30 metros antes pero te la puso al momento de doblar joven chico chico